Tenemos que garantizar los insumos y los materiales para que los laboratorios funcionen correctamente. Laboratorios también forman parte de la formación de los futuros profesionales. No tenemos que formar futuros profesionales solamente con contenidos teóricos. Los contenidos prácticos fortalecen a los futuros profesionales. En eso tenemos que trabajar. Para nuestros docentes queremos proponer, mediante la articulación pública o privada, mejorar los equipos multimedia, para poder realizar tutorías inteligentes, para lo cual necesitamos el acceso a Internet. Nuestro compromiso es solucionar el problema de Internet. Garantizar que todos los estudiantes y docentes tengan acceso libre a Internet. Por otro lado, tenemos que fortalecer las conformaciones de cátedra. Tenemos, nosotros vamos a hacer una evaluación y revisión de las conformaciones de cátedra. Entendemos que hay pocos profesores titulares. Se han perdido los puntos a lo largo del tiempo de la gestión. Nuestro compromiso es llevar a cabo los concursos docentes, porque muchas materias están a cargo de profesores adjuntos. Entonces, queremos trabajar en ese sentido. También queremos trabajar en forma integral con las sedes y delegaciones que no han sido tenidas en cuenta y han sido postergadas. En esta ronda, los candidatos debatirán sobre propuestas de gestión para la excelencia académica. La dinámica consistirá en exponer durante dos minutos. Luego, el otro candidato le realizará una pregunta sobre ese eje, para el cual contará con 30 segundos. Finalmente, el primer candidato responderá a la pregunta en el plazo de un minuto y 30 segundos. Iniciamos con la exposición de Fernando Brizuela por gesto un lar. Su tiempo. Excelencia académica. ¿Cómo logramos excelencia académica? En primera medida, teniendo las conformaciones de cátedra bien constituidas. Vamos a hacer una evaluación y revisión. Entendemos que hay pocos profesores titulares. Profesores titulares se han ido jubilando, los puntos se han ido perdiendo la gestión. Han quedado cátedras a cargo de profesores adjuntos. Tenemos que, mediante los concursos docentes, ir resolviendo esa situación. Por otro lado, excelencia académica es tener la infraestructura adecuada. No podemos tener excelencia de calidad en una escuela de arquitectura totalmente abandonada, donde los alumnos no tienen silla, donde las mesas están rotas, donde no tienen enchufe para enchufar su computadora, donde hay falta de iluminación, donde los baños no están en condiciones. Es compromiso. De congestión, resolver estos problemas. Tenemos que darle el ambiente a los estudiantes para que puedan desarrollar sus actividades. También, excelencia académica es trabajar sobre la tasa de disminuir la tasa de deserción y aumentar la tasa de egreso. Para disminuir la tasa de deserción, la propuesta de las prácticas de campo iniciadas del primer año de la carrera, eso va a fortalecer, nos va a ayudar a disminuir la tasa de deserción. Por otro lado, las tutorías inteligentes también van en ese eje. Usar la inteligencia artificial y la ciencia de datos para que los alumnos puedan aprender más y mejor. Por otro lado, tenemos que actualizar los planes de estudio. Los planes de estudio no se pueden actualizar detrás de un escritorio. Los tenemos que actualizar en forma conjunta con las empresas y las empresas que reciben el servicio de nuestros profesionales. Que nos ayuden a mejorar y formar profesionales aptos para el mercado laboral. Ahora escuchamos la pregunta del candidato Luis Cabrera Villafañe por Nuevo Unlar. Fernando, hablabas de la actualización de los planes de estudio y mencionabas cómo contabas cuáles van a ser los vínculos que vas a tener. En función a esta propuesta que vos haces, ¿cómo pensás o cómo lo visualizás a esos equipos de gestión para aplicar las metodologías y responder a todas estas cosas que vos planteás? El turno para responder es de Fernando Brizuela. Bueno, la actualización de los planes de estudio, por un lado lo tenemos que hacer en forma conjunta con los docentes, estudiantes, graduados, y también con las empresas, las entidades públicas y privadas que van a recibir, digamos, a nuestros futuros profesionales de forma que podamos nosotros actualizar los planes de estudio y formar a los profesionales hacia las demandas del mercado. También tenemos que participar a los colegios profesionales, los colegios profesionales también nos van a nutrir de la forma en que nosotros tenemos que formar a los futuros profesionales. Es fundamental la actualización de los planes de estudio. En la tecnicatura en electroelectrónica, que fui director, creador de la tecnicatura, y fui director durante cuatro años, la tecnicatura en electroelectrónica la tenemos que actualizar. Hay que incorporarle energía renovable, hay que incorporarle gestión del mantenimiento, hay que cambiar, porque la tecnicatura en electroelectrónica es la carrera que más tasa de exerción tiene. Entran 120 alumnos y en el último año quedan aproximadamente 7 alumnos. Tiene una alta tasa de exerción. Entonces, ahí hay que poner el foco en actualizar el plan de estudio. Es una carrera que está muy comprimida en el primer año, entonces tenemos que ver la forma de descomprimir el primero para que pueda seguir avanzando. Continuamos con la exposición de... ...por Nueva Unlar. Expone a partir de ahora. En diversos espacios académicos, nuestra vida se ha evolucionado y se han convertido en acciones concretas para las gestionar y para avanzar en cuanto a la calidad académica. Aplicadas ha sido innovador y gerente de cambio permanentemente en estos últimos años. Los planes de estudio sí se renovaron porque estamos medidos y estamos evaluados permanentemente por Coneau. Entendemos que hay realidades para actualizar permanentemente los planes, pero eso son cuestiones, gestiones de dirección de carrera en acompañamiento con el departamento y en acompañamiento con el rectorado, acompañamiento que no tuvimos. Hoy por hoy, los cursos de ingresos sí se los comenzó a trabajar y los seguiremos trabajando. Hemos actualizado la forma, la metodología y sobre todo los contenidos para acompañar y evitar las tasas de deserción a nivel local dentro de aplicadas. En cuanto al trabajo, de los trabajos finales, hoy estamos rompiendo estructuras. Somos el primer departamento que va por trabajos interdisciplinarios. Hoy no es un hecho, no es un sueño, es una realidad que se concreta a fin de año en donde tenemos un trabajo interdisciplinario entre ingeniería agronómica y arquitectura. Eso no fue magia, salió de mucho trabajo que hemos realizado. En cuanto a la capacitación continua de docentes, sí que hace falta, por supuesto que hace falta, pero no tan solo en lo profesional, sino en la cuestión metodológica para poder entender hacia dónde van las nuevas generaciones de estudiantes. Esta visión nos lleva también a poder interpretar y comenzar a cambiar, a implementar currículas flexibles. ¿Qué quiere decir esto de currículas flexibles? Que nos acompañen a las futuras agreditaciones por crédito de las carreras. Por supuesto, la movilidad docente y estudiantil está pensada y el mejorar permanentemente a todas las carreras del departamento. Fernando Brizuela le hará la pregunta. Bueno, al arquitecto le quería preguntar cómo va a gestionar, digamos, la excelencia académica mediante una infraestructura adecuada si su espacio político no logró mantener las condiciones de la Escuela de Arquitectura. Y por otro lado, para gestionar los insumos y materiales que los laboratorios necesitan para funcionar en Capital y todas las CELs y legaciones donde aplicadas tienen carrera. Responde Luis Cabrera Villafaña. Aplicadas estos últimos dos periodos de gestión, ha venido remando desde una oposición no combativa, sino que aportó a las gestiones permanentes en cuanto al crecimiento. El departamento por sí solo sabemos que no mueve fondos propios. Nosotros no tenemos disponibilidad de fondos. Si bien nosotros tenemos un presupuesto asignado, es un presupuesto que a mediados de gestión o a mediados de año se corta. Es imposible cuando uno trabaja desconectado con la gestión del sector poder comenzar a desarrollar ciertas actitudes. Pero con respecto a la infraestructura, nunca nos quedamos quietos. Hoy, con los chicos de la Tecnicatura que nos acompañan, el cuarto módulo tiene conectividad, Fernando. La conectividad que se hizo en trabajo en equipo entre el departamento y un grupo de estudiantes que le puso voluntad y con apoyo de empresas. Empresas que sí nos dieron los materiales para que podamos concretar esa conectividad solo en el cuarto módulo. Arquitectura también tiene la conectividad permanente. ¿Es de calidad? No. Pero sí vamos a bregar para que todos los fondos que sean propios del departamento, se apliquen al departamento y no se desvíen hacia otros lugares como lo hace la gestión y como todos conocemos. Eso se llama autonomía departamental y vamos a pelear por la autonomía departamental de ciencias aplicadas. Eje temático, vinculación con la comunidad. Inicia exponiendo el candidato de gesto a un lar, Fernando Brizuela. Ahora. Muchas veces cometemos una equivocación en el rol que tiene que cumplir la universidad en su vinculación con la comunidad y el territorio. Debemos respetar el rol que tiene cada uno de los actores. La empresa, el Estado, el gobierno, las empresas privadas, la comunidad y la universidad. La universidad tiene la función de la transferencia del conocimiento en cuanto al gobierno y el Estado, tiene las herramientas para poder ejecutar. La universidad tiene que poner a disposición de la comunidad su conocimiento de la ciencia, la tecnología, el conocimiento de los docentes, el análisis de la situación, la metodología para poder llevar a cabo la solución de problemas que realmente le aquejan a la comunidad. Tenemos que orientar nuestro proyecto de investigación y extensión hacia lo que realmente la comunidad necesita. El bajo presupuesto que tenemos, tenemos que poner ese foco. Actualmente no se hace de esa manera. Entonces debemos priorizar, debemos investigar y hacer proyectos de extensión con lo que realmente la comunidad necesita. La universidad tiene que poner el conocimiento de la ciencia, de la técnica, para poder mejorar la calidad de vida de la comunidad. Y de esta forma, devolverle a la comunidad, digamos, ese aporte que la comunidad hace con sus impuestos para que la universidad pueda funcionar. La pregunta es de Luis Cabrera Villafañe. Fernando, hablas bastante de los fondos y de esa gestión. Dentro de este marco del manejo de fondos, ¿cómo pensás articular o cómo piensan articular la generación de nuevos fondos? Porque entendemos que en la actualidad el sistema universitario está manejando fondos muy acotados. ¿Cómo pensás generar nuevos fondos para el departamento y poder implementar todas estas cuestiones de extensión, investigación y vinculación? Responde Fernando Brizuela. Bien, es muy cierto, la universidad tiene que generar fondos propios, el presupuesto es acotado, por lo tanto nosotros dentro del espacio político estemos pensando en ese tema y tenemos que hacer que nuestros laboratorios empiecen a trabajar y hacer servicios de terceros. actualmente lo están haciendo, pero no tenemos una reglamentación que garantice que esos fondos vuelvan a los laboratorios. Esos servicios de terceros hay que ejecutar y hay que garantizar que esos fondos vuelvan a los laboratorios para poder pagar a los profesionales que hacen el trabajo y para otro lado, para generar recursos genuinos al departamento que nosotros los podamos disponer y los podamos utilizar para ir mejorando los laboratorios, para ir comprando instrumentos. Por otro lado, también tenemos que trabajar de forma conjunta con Secretaría Técnica para recuperar el parque tecnológico. Ahí tenemos una fuente de ingreso enorme, tenemos que trabajar en la fábrica de aceite, tenemos que trabajar también en la fábrica de dulces, ahí también tenemos gran potencial para poder generar recursos propios. Yo creo que la salida actual, en base al poco presupuesto que vamos a tener, es empezar a generar espacios que generen recursos genuinos y que puedan generar ingresos para nuestra universidad y llegan al departamento. Es el turno de exponer del candidato por Nueva ULAR, Luis Cabrera Villafaña. Si hay algo con lo que se sostuvo aplicado estos últimos años, ha sido a través de la vinculación con el medio, con las empresas, con entidades gubernamentales y no gubernamentales. Ha sido la única forma de sostenernos en el tiempo con acciones concretas para el desarrollo de todas las actividades propias del departamento. Aplicadas planteó e hizo resoluciones porque conocemos de normativa para el trabajo de la recuperación de los servicios a terceros en esta vinculación con el medio. Les cuento dónde quedaron las resoluciones de los proyectos, en un cajón. Entonces, sí sabemos cómo hacerlo. Ese vínculo hay que fortalecer los lazos, mantenerlo y fortalecer los lazos con todo tipo de institución. Pero por sobre todas las cosas, algo que nos mantiene conectados con la realidad y con el exterior, es seguir trabajando fuertemente con las asociaciones, con los consejos, en donde tenemos cada una de las carreras de nuestro departamento. Los talleres, y también debemos en esta vinculación con el medio, devolver a la comunidad lo que la universidad nos da. Entonces, la propuesta es volver a tener nexos de capacitación y fortalecimiento en todas las áreas productivas y sociales, industriales de la región. No podemos estar desvinculados del medio. Las unidades didácticas productivas, no hay que trabajar en conjunto con ciencia y técnica, hay que recuperarlas como fueron en su momento. Esas fueron una fuente de trabajo y de ingreso propio que tuvo el departamento y se desvinculó por una cuestión normativa y hasta de egoísmo en su momento de las autoridades de ese tiempo. El sistema de voluntariado hay que volver a implementarlo. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a implementar a través y como estamos acostumbrados en la aplicada, a ordenar la normativa y proponer a las nuevas autoridades que tendremos para que comencemos a trabajar de forma mancomunada y participativa? Le pregunta Fernando Brizuela. Al arquitecto le quería preguntar cómo tiene pensado usted y su espacio político gestionar los proyectos de investigación y extensión en las sedes y delegaciones donde aplicada tiene carreras que dependen de nuestro departamento. Responde Luis Cabrera Villafaña. El departamento siempre ha tenido una tasa baja de investigación, pero no por el departamento en sí o por los docentes o por los integrantes del departamento, sino por la burocracia que tiene la vinculación entre el departamento y ciencia y técnica. Hoy la gestión te lleva a que un proyecto se apruebe en dos o tres años y los fondos asignados que bajan de nación también se demoran su tiempo. Una vez que se desarrolla o se termina la investigación, se te asigna el fondo. Por supuesto que lo que nos falta a nosotros, a la institución, no tan solo del departamento, es aplicar la normativa con rigor y con respeto, que es lo que nos falta. Un rigor que nos lleve un orden, que aprovechemos el conocimiento que tenemos y que podamos potenciar la vinculación, la extensión y algo que sí se debe trabajar y potencializar y reforzar, creo que ya lo dije reforzar, perdón, es el trabajo interestamentario. Todos los estamentos deben participar, no tan solo en un co-gobierno, sino en la producción y en la respuesta que debemos dar a la sociedad a través de cada uno de estos ejes, de vinculación, extensión o investigación. Tal cual lo vinimos haciendo, pero bueno, creo que necesitamos sí o sí establecer ese orden para poder gestionar el trabajo mancomunado de todos los integrantes, no tan solo de aplicada, sino en vinculación con los otros departamentos y las sedes. Se presentan las propuestas por estamento. En primer término, docentes. Se invita al candidato a decano, Fernando Brizuela, quien presentará la propuesta para el estamento por gesto UNLAR. Y Susana Estela Mansilla Cuculis por Nuevo UNLAR. Expone, en primer lugar, Fernando Brizuela de gesto UNLAR. Tendrá un minuto. Bueno, soy la voz de los profesores proscriptos. Vengo acá a representarlos a ellos. Y le agradezco a todos los profesores que forman parte de nuestra lista porque estuvieron aparte de no estar oficialmente en la lista. Me están apoyando, están trabajando, trabajan en la propuesta. Es una lástima que los docentes que han dado su compromiso, que tenían las condiciones para poder estar en la lista, hoy no figuran oficialmente en la lista. Llamo a todos los espacios políticos a luchar por la democracia de nuestra universidad, porque todo aquel que quiera participar puede estar en una lista. Es una vergüenza que no tengamos nuestros docentes cuando tenían todas las condiciones. Eso a mí no es sano para la universidad. Tiene que haber democracia. Por eso hemos luchado todos. Entonces, todos los espacios políticos no tenemos que permitir estos atropellos. Es el momento de escuchar a Susana Estela Mansilla Cuculis por Nuevo UNLAR. Su tiempo. Buenos días a todos. Les agradezco la presencia, ante todo para el trabajo y el reconocimiento como docentes en el estamento que voy a representar. Tenemos como tal ser partícipes en la comunidad y vincular todos los nexos de articulación del trabajo que nosotros hacemos diariamente. Esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajando y asegurando lo que es este ambiente de trabajo. Cuando hablamos de este ambiente de trabajo, no solo desde lo académico, que involucra al trabajo en las sedes, del cual yo soy también docente, no solo en sede capital, sino también en Aemogasta, donde muchas veces en las sedes del interior están olvidadas para el trabajo y el reconocimiento para nuestros docentes. Se presenta la propuesta para el estamento estudiantes. Invitamos a Fernando Brizuela por gesto UNLAR y a Nicolás Agustín Guardo por Nueva UNLAR. En primer lugar, toma la palabra Fernando Brizuela por gesto UNLAR. Bueno, me hubiera gustado pasar un poco más del micrófono, pero bueno, también soy la voz de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes van a ser la voz y el oído de cada carrera. Ellos van a representar, van a representar a cada carrera. Tenemos representantes de cada una de las carreras del departamento. Van a ser el vínculo entre la gestión del departamento y cada una de las carreras. Ellos van a llevar al departamento todas las necesidades, las oportunidades de mejora, los problemas que tengan cada carrera. Nuestros estudiantes van a cumplir ese rol. Van a cumplir el rol de ser el oído que nosotros vamos a tener desde la gestión para poder resolver los problemas de cada una de las carreras del departamento. Es el turno de Nicolás Agustín Guardo por Nueva UNLAR. Su tiempo. Buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras que nos siguen por acá, que vinieron y que nos están viendo por la transmisión. Nos encontramos en un momento clave, tanto para el departamento como para la universidad. Un momento clave en el cual todos, como estudiantes, tenemos que participar para tener una mejor universidad. Por eso les voy a presentar un par de propuestas que tenemos desde nuestro espacio. Primero, proponemos la reactivación de las unidades productivas. Un pilar fundamental para que nosotros como estudiantes tengamos las prácticas necesarias. Segundo, es indispensable que los espacios académicos reflejen esa calidad académica. Por eso también proponemos el recondicionamiento de los laboratorios y de los talleres. Y por último, la modernización de los planes de estudio. La realidad cambia y los planes de estudio tienen que estar modernizados para poder hacer frente a los requerimientos actuales de la industria y de los mercados. En definitiva, buscamos un departamento que se proyecte hacia el futuro, que ofrezca más y mejores herramientas para los estudiantes y que siga siendo un referente de calidad académica como siempre lo fue. Por eso, este 29 de octubre, todos juntos podemos hacer esta nueva realidad, hacer realidad esta nueva UNLAR. Por eso, esperemos que con todos nos den soporte. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar un minuto a la profe. Susana Estela Mancilla, Cuculis, por Nueva UNLAR. Faltó un minuto, por eso ahora se los reintegramos. Disculpa, profe. Bueno, me había parecido cortito el tiempo. Con respecto a las actividades como docentes en el espacio que voy a representar, es tener en cuenta lo que son los cargos docentes, el llamado a concurso que lo tenemos dejado de lado para que nuestros docentes también puedan revalorizar lo que es la tarea como tal, como docentes, lo que cumplimos en las aulas, lo que brindamos a la comunidad, porque no solo hacemos docencia, sino también el trabajo de los proyectos de extensión, de investigación, cuando un docente se jubila, necesitamos recuperar ese cargo. También tener en cuenta lo que son los viajes de los docentes que van a las sedes, que también muchas veces no se reconocen los gastos de traslado. Yo como docente de sede necesito también tener en cuenta eso. Y trabajar con toda la comunidad en pos de nuestra nueva UNLAR. Así que los esperamos el próximo 29 de octubre. Se presentan las propuestas para el estamento graduados y graduadas. Se invita a Victoria María Recio por gesto UNLAR, a Florencia Edith Ocampo Contreras por nueva UNLAR. Gracias. En primer término, expone María Victoria Recio de gesto UNLAR. Su tiempo. Buenos días a todos. Buenos días a mis compañeros candidatos. Desde nuestro espacio gesto, consideramos que los graduados conformamos un grupo particularmente importante dentro de la construcción de la comunidad universitaria. Porque tenemos la combinación de dos situaciones que nos generan una experiencia importante. Por un lado, el hecho de haber transitado esta universidad como alumnos. Y por el otro, la experticia y la experiencia que nos da el hecho de poder insertarnos laboralmente y ya estar empezando nuestra vida profesional con todas las dificultades que eso nos puede haber traído a todos al comienzo. Esto hace que nosotros tengamos un panorama mucho más amplio con respecto a las necesidades de la comunidad y también a la demanda del mercado laboral actual. Y eso nos permite aplicar y aportar propuestas útiles en los planes de estudio de los estudiantes para que sean más actualizados, para que sean mejor orientados y sobre todo para que se valoricen las prácticas permanentes y de calidad como un eslabón indispensable en el ingreso de un estudiante y futuro profesional a los entornos en los que luego se va a desenvolver. Yo particularmente desde gesto me comprometo y quiero ser la voz de los graduados para que seamos justamente este eslabón de vinculación entre la sociedad y la universidad y podamos contribuir activamente en nuestro departamento construyendo un espacio activo de escucha, de consenso y de discusión. Es importante intervenir, es importante participar con nuestro voto, es importante tener participación activa para nuestro cambio y nuestro cambio está con un gesto, su tiempo. El turno de Florencia Edith Ocampo Contreras por Nueva Unlar. Buenos días a toda la comunidad presente. Hoy como representante del departamento de aplicadas y representando el estamento de graduados, vengo a reafirmar, a resignificar la importancia que hay de trabajo colaborativo y cooperativo de los graduados con esta casa de altos estudios. De qué manera, promoviendo y facilitando el acceso a las actividades de formación, ya sea con actualizaciones profesionales y con posgrados para los graduados. A través de programas de capacitación continua y ofreciendo formaciones en nuevas tecnologías, prácticas sostenibles que sean predominantes y actualizadas. Que respondan, por supuesto, a los desafíos que tenemos hoy en día, que se nos presentan hoy en día, ya sea en cuanto a la producción, al cuidado del medio ambiente y la urbanización. Apuntando siempre al uso responsable de los recursos renovables y no renovables. Por otra parte, nos resulta de gran importancia fortalecer las actividades de los graduados a través o mediante de plataformas virtuales, que esto va a generar que los graduados tengan una interacción también con los estudiantes, generando foros, mentorías, seminarios temáticos. Todo esto va a generar las plataformas que podemos llegar a proponer para vincularlos. De esta manera, vamos a tener también la intervención de nuevas ideas y propuestas de trabajo. Por otro lado, esto va a generar también que se generen nuevas investigaciones y establecer o poner en situación las problemáticas que hay. Se presentan las propuestas para el estamento no docente. Invitamos al candidato a decano, Fernando Brizuela, por gesto unlar, quien presentará la propuesta para el estamento. A Vilma Vanessa Díaz, por nueva unlar, y a Emanuel Varas, por universitarios unidos. Expone Fernando Brizuela, de gesto unlar, tiene un minuto a partir de ahora. Bueno, quiero destacar el rol importante que tiene el compañero no docente. Tiene un rol fundamental e importante en todo lo que es la gestión de todos los actos administrativos de nuestro departamento. Gestión a los expedientes, la documentación. Son muy importantes, tanto en lo académico como en la gestión. También forma parte del co-bobierno de la universidad. Nosotros proponemos crear un ambiente de trabajo saludable para ellos. Proponemos que los no docentes en el departamento tengan todas las herramientas, los insumos para que puedan desarrollar sus actividades sin ningún tipo de problema. Y todos los no docentes, independientemente del espacio político, van a tener lugar en nuestro departamento. Queremos terminar con esas enemistades que están hace mucho tiempo. Le sigue Vilma Vanessa Díaz, por nueva unlar. Hola, muy buenos días a todos. Represento al estamento de no docente por nuestro espacio no a unlar. En esta oportunidad quería contarles que nuestro proyecto está basado en propuestas que busquen recuperar el orden institucional. Un orden que solo será posible alcanzarlo a través del respeto, el trabajo y la igualdad. Queremos que el término meritocracia deje de ser una palabra difícil y se convierta en la base de nuestro estamento. Es por eso que nos comprometemos a trabajar en un sistema de promoción y ascenso que nos ayude y nos permita el crecimiento personal y profesional. A través, por supuesto, de concursos que sean transparentes. Queremos dejar de ser solo un número más y poder desarrollar todas nuestras aptitudes a partir de nuestra voluntad y nuestra fuerza de trabajo. Para lograr este objetivo, es importante garantizar la actualización técnica y profesional a través de programas de capacitación específica para cada compañero no docente. Es sabido que el empleado que trabaja motivado, trabaja más y mejor. Es por eso que el mantenimiento de nuestras instalaciones es fundamental. Queridos compañeros, merecemos, sí, merecemos condiciones laborales seguras y accesibles. El cambio comienza con nuestra propuesta, pero continúa con la responsabilidad de poder cumplirlas. Recuperar un ambiente de trabajo donde prima el respeto y el esfuerzo es posible. Por eso, acompañanos a formar la nueva ULAR que todos merecemos. Muchas gracias. Cierra la Yonda de Estamentos, Emanuel Vara, por Universitarios Unidos. Buenos días. Mi nombre es Emanuel Vara, no docente de Casa de Alto Estudios. Mi sentir de pertenencia con esta universidad radica en el hecho que fui estudiante de la misma y graduado en la carrera de abogacía. Inicié mi labor como becado allá por el año 2007 y en el año 2014, inicié mi carrera no docente en el área de Secretaría Legal y Técnica, ocupando actualmente el cargo de relator técnico del Consejo Departamental del Departamento Académico de Ciencias de la Salud. A lo que agrego que soy docente ordinario. Mi propuesta gira en torno, en primer término, a verificar que los asuntos que trata el Consejo Departamental resulten de su competencia y se ajusten al marco normativo. Como así también, acompañar aquellas propuestas que tengan como objeto jerarquizarla al abono docente y aquellas que impulsen la mejora de las carreras que compone la oferta académica del departamento. Gestionar cursos que permitan perfeccionar nuestros conocimientos en los trámites administrativos y académicos. Elaborar propuestas que tengan como objetivo garantizar que los procedimientos administrativos y académicos que se sustancien en el departamento resulten fluidos, como así también una modernización de los mismos. En síntesis, participar activamente en los asuntos que se tratan en el Consejo Departamental. Por cuanto como no docente, tengo una visión integral del funcionamiento de la universidad. En tal sentido, resalto que nuestra tarea no solo se ajusta a lo administrativo, como nos pretenden hacer creer, ya sea por ignorancia o por meras visiones reduccionistas. Nuestro convenio colectivo de trabajo comprende otro agrupamiento y ponen de otras tareas o labores, tales como mantenimiento, producción y servicios generales, como así también técnico profesional y asistencial. Por todo lo expuesto, solicito que me acompañen con su voto y con ello el voto a la lista completa celeste y blanca. Encabezada por nuestra candidata rectora, licenciada Natacha Minoel Belver y vice-rector Ingeniero Álvarez. Llega el momento final en el que cada candidato a decano tendrá la oportunidad de dirigirse a la comunidad universitaria y señalar por qué razones deberían votarlos. Los escuchamos en primer término a Luis Cabrera Villafañe por Nuevo UNLAR. Bien, llegamos al final y al principio de muchas cosas que van a cambiar este UNLAR. Hace 22 años camino la UNLAR como estudiante, como graduado, como docente, como funcionario, como candidato, como coordinador, hoy como director electo de la universidad. No solo, sino en equipo, en un gran equipo que, como decía hace un rato, conoce la normativa y la aplica con respeto. Cuando uno maneja las normativas y las aplica con respeto, puede generar y formar los equipos de trabajo que se presenta en una elección. Nosotros, representado por mí, venimos a plantear un cambio radical dentro de la UNLAR. Venimos a plantear el desarrollo constante de nueva visión, de nueva función de esta universidad y de la recuperación de aplicadas dentro de la región. El restablecer el orden dentro de la universidad es necesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del conocimiento, repito, pero a través del trabajo en equipo. Luis Cabrera Villafaña no está solo. Luis Cabrera viene con un equipo atrás que va a aportar y va a generar los grandes cambios que merece este UNLAR. Acompañando a Natalia Álvarez Gómez y a Luis Oviedo en el Rectorado a partir de este próximo 29 de octubre. Expone Fernando Brizuela por gesto UNLAR. Me pongo en consideración como candidato a estimados miembros de la comunidad universitaria, colegas, me pongo en consideración como candidato a decano, impulsado por mi experiencia en lo académico y profesional. Tengo un gran equipo que trabaja conmigo, compuesto por docentes, por estudiantes, por graduados, por no docentes, que estamos trabajando y generando propuestas. Nosotros proponemos una gestión diferente, una gestión que vamos a trabajar fuertemente en el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. Vamos a trabajar fuertemente en garantizar los insumos que necesitan los laboratorios para funcionar. Esto lo vamos a hacer en forma conjunta con todas las carreras. A los integrantes de los otros espacios políticos, si me pongo en consideración, si se llega a dar, que asumo la gestión del departamento, todos van a formar parte. Una vez que terminan las elecciones queremos trabajar todos en conjunto. Sé que en la otra lista hay profesionales, hay estudiantes que tienen gran valor y pueden aportar. Y van a, también, sus propuestas van a ser consideradas. Agradecemos a los candidatos que participaron, a la organización de las carreras de comunicación y ciencia política, a Multimedios Unlar y a la locución a cargo de Sol Luna y Rafael Atencio. Invitamos a seguir la transmisión de la próxima presentación de propuesta electoral a partir de las 11 de la mañana. de Canato Sedea y Mogasta. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta ahí, entonces, este primer debate, el debate que rompe el hielo aquí en la sala académica. Eran los candidatos del Departamento de Ciencias Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo. Fernando Brizuela, de Gesto Unlar. Y Luis Cabrera, de Nueva Unlar, los que exponían y, bueno, brindaban, por supuesto, todas sus propuestas. Bueno, escuchamos sobre este departamento que tiene nueve carreras, tiene carreras de pregrado como arquitectura, ingeniería en alimentos, ingeniería civil, ingeniería en minas, ingeniería agronómica, ingeniería agroindustrial, ingeniería industrial y geología. Bueno, vaya que si tiene una oferta académica importante, ¿no?, para todo el sector productivo de la Freoja. De verdad que sí. Y también escuchábamos la exposición de los candidatos al Consejo Departamental, ¿sí? Los consejeros departamentales de los distintos estamentos. Bueno, vamos a ver.